Son las 9 y media en la Ciudad de México, las 10 y media en Washington. Y estas son cinco noticias que usted debería saber a esta hora. En Ucrania, la paralizada planta nuclear de Zaporizhia sufre un nuevo apagón externo, aumentando el riesgo de una catástrofe radioactiva. Es la segunda vez en cinco días que esto ocurre. La central, ocupada hoy por Rusia, necesita de electricidad para operar sus sistemas de seguridad críticos. El apagón de las últimas horas se debió al impacto de un misil en una subestación eléctrica que provocó el cierre de emergencia de la última fuente de energía exterior que dispone la planta, según informaron las autoridades. A pesar de que los seis reactores que componen la central permanecen detenidos, la energía eléctrica es clave para evitar que se sobrecaliente hasta el punto de una fusión que cause que la radiación salga de la que está considerada la planta nuclear más grande de Europa. Según Ucrania, los generadores diésel estaban abasteciendo la planta, pero las tropas rusas bloquearon el convoy que transportaba combustible para ese propósito. Estados Unidos estudia ofrecer un estatus de acceso a Estados Unidos legal, especialmente a migrantes venezolanos. Se trata de un alivio similar al que tienen hoy ucranianos que llegaron a este país tras la invasión rusa. El plan contempla, según funcionarios que hablaron bajo condición de anonimato, de que los venezolanos con patrocinadores financieros obtengan ese permiso condicional para ingresar en Estados Unidos, que en el caso de los ucranianos es de hasta por dos años. La decisión es parte de la estrategia de la administración Biden para desincentivar la migración irregular, pues el ingreso debe ser por vía aérea. Los venezolanos que crucen la frontera ilegalmente por tierra serán devueltos inmediatamente a México, según los funcionarios consultados por medios estadounidenses. En Perú, el presidente Pedro Castillo está acusado de dirigir una organización criminal. La denuncia constitucional fue presentada por la fiscal general Patricia Benavides, quien en las últimas horas encargó la detención de cinco exasesores del mandatario, allanó oficinas y domicilios de seis parlamentarios relacionados con el Partido Acción Popular e incluso registró la casa de una hermana de Castillo en Lima, la capital. De acuerdo con el Ministerio Público, se han encontrado indicios de la existencia de una presunta organización criminal que funcionaría desde el Palacio de Gobierno con la finalidad, dice la Fiscalía, de copar, controlar y direccionar ingresos de contrataciones para obtener ganancias ilícitas. El presidente ha calificado estos hechos de abusivos y ha defendido su inocencia. México se prepara para la llegada de la tormenta tropical Carl con fuertes lluvias. De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional, el ciclón se ubica ahora a 250 kilómetros del puerto de Veracruz y también de Tamaulipas. Se espera que pueda tocar tierra como huracán categoría 1. Las autoridades se preparan para el incremento de los niveles del río y de arroyos que puedan terminar en deslaves. Carl se formó apenas un día después de que se disipara el huracán Julia en el Pacífico tras tocar tierra en las costas de Nicaragua, en el Caribe, y dejar 30 muertos a su paso por Centroamérica. El ser humano ha cambiado la órbita de un cuerpo planetario. Lo ha anunciado por primera vez en la historia la NASA. Se trata del resultado de la misión de la nave espacial DART, que el pasado 26 de septiembre se estrelló a propósito contra el asteroide Dimorphos. El objetivo de la agencia espacial era practicar la protección de nuestro planeta ante futuros impactos potencialmente peligrosos de otros asteroides. Según la NASA, el impacto de DART sobre Dimorphos redujo su órbita en 32 minutos, un éxito teniendo en cuenta que lo anticipado por los científicos había sido de 10 minutos. Los planificadores de la misión avanzarán ahora en otros intentos para, dicen, reorganizar el sistema solar. ¡Gracias! ¡Gracias!